De Pascual y su alegría Para seguir bailando Hasta que aparezca Tus amigos Alegría ¿Y sabe por qué? Yo no estoy enamorado de ti, amor ¡A la vista! Arriba, arriba, arriba ¿Cómo dices? Tú me estás diciendo que yo por tu amor Estoy tintecido y me muero por ti Pero eso es mentira, eso no es verdad Por eso yo vengo, vengo a aclarar ¿Quién te ha dicho así que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho así que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste Dejando a mi alma en tu felicidad ¿Quién te ha dicho así que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho así que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste Dejando a mi alma en tu felicidad Y entonces pa' que quieres, pa' que quieres mi cariño Tú ya no sabes, no sabes ni qué Entonces pa' que quieres, pa' que quieres mi cariño Tú ya no sabes, no sabes ni qué ¡Sabor! ¡Para no las finales, tú me dices! ¡Esta, esta, 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 esta! ¡Escucha! Y entonces pa' que quieres, pa' que quieres mi cariño Tú ya no sabes, no sabes ni qué Entonces pa' que quieres, pa' que quieres mi cariño Tú ya no sabes, no sabes ni qué ¡Y cómo te quieres! ¡Otra vez! ¡Arriba la manito! Arriba la manito, la palma, la palma, se acude, se acude Arriba la manito, se acude, se acude Arriba la manita, se acude, se acude Y esta canción Es para decirte Que yo No estoy enamorado de ti, mi amor Para toda la tercera región de Chile Yo no estoy enamorado de ti, mi amor ¡Mendidoso! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Lago! Tú me estás diciendo que yo por tu amor, estoy distinto y me muero por ti Pero eso es mentira, eso no es verdad, por eso yo vengo, vengo a aclarar ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Tú eres esta chica que me fuiste, dejando a mi alma en tu tecidá ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Tú eres esta chica que me fuiste, dejando a mi alma en tu tecidá ¿Entonces pa' qué quieres, pa' qué quieres mi cariño? Tú ya no sabes, no sabes ni querer ¿Entonces pa' qué quieres, pa' qué quieres mi cariño? Tú ya no sabes, no sabes ni querer ¡Vamos arriba tú! ¡Arriba tú! ¡Arriba tú! ¿Entonces pa' qué quieres, pa' qué quieres mi cariño? Si tú ya no sabes, no sabes ni querer Porque porque quieres, porque quieres tu cariño Si tú ya no sabes, no sabes ni querer Así Con mi salida Mi bonita es mi amor Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba, arriba, arriba Arriba las palmas Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas Ok Señor, el árbol suyo esta noche Para todas las chicas solteras esta noche ¿Y dónde está la soltera? ¿Y dónde está la soltera? ¿Y dónde está la soltera? ¿Dónde está las casadas? Arrepentidas Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Y esto va Para tus Y para todas Fuerte, fuerte, fuerte Y no, para el sur Alegría Como dice Yo quiero beber Por no recordar Esta cruel traición Que me hace sufrir Traiga más cerveza Que quiero tomar Traiga más licor Que quiero olvidar ¿Dónde está el sarrecero? ¿Dónde está la sarrecero? ¿Dónde está la sarrecero esta noche? ¡Ay, amigo, dice! Fuerte, fuerte, fuerte Aquí ya está Chico Su cuerpo Y su Alegría ¡Tu corazón! ¡Nuestra impunidad y tu amor! No quiero perder Por no recordar Esta fuerte traición Que me hace sufrir Traiga más cerveza Que quiero tomar Traiga más licor Que quiero olvidar Malvita licor Quítame la vida No quiero sufrir Por un mal amor Yo de mi cariño, yo de mi vida, ella me pagó con su cruel traición ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Maldito licor, quítame la vida No quiero sufrir por un mal amor Yo le di cariño, yo le di mi vida Y ella me pagó con su cruel traición Maldito licor, quítame la vida ¡Suscríbete!